Apóyame para seguir subiendo este tipo de videos, dale like, suscríbete y comparte. Bienvenidos, en este video vamos a ver como buscar las diferentes fuerzas en esta armadura y en los elementos que la conforman, mediante el método de las secciones. Con dimensiones tal como se muestran, 2 metros entre los puntos de E, igualmente entre el punto EF, FG y una altura de 2 metros, con una fuerza en el punto G aplicada de 100 kilogramos. Te invito a dejar en los comentarios una sugerencia para el tema de los próximos videos. Comenzaremos hallando las reacciones en el punto A y en el punto D. Por lógica, ya que tenemos una fuerza y por supuesto el peso de la armadura en la parte derecha y donde está ubicado en el punto G la fuerza 100 kilogramos hacia abajo, es de suponer que en la reacción AX o la reacción horizontal en el punto A va a ir hacia la izquierda. Igualmente, para AY en la vertical, va a ir hacia arriba. Y por ende, en el punto D, que tenemos un rodillo, la reacción iría hacia la derecha. Entonces, estas son las flechas con lo cual suponemos un sentido para ambas reacciones en el punto A y en el punto D. Tenemos este ángulo beta que vamos a necesitar para proyectar las fuerzas en los elementos diagonales que claramente por las dimensiones ancho por altura, claramente ese ángulo beta es de 45. Pero de todos modos, lo vamos a hallar con la distancia opuesta, que sería la distancia AB, entre la distancia DE. Despejamos beta que nos da 45. Ya que en el punto A tenemos dos incógnitas, vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto A igual a cero. Con lo que tendremos la distancia AD multiplicada por la fuerza o la reacción de X hacia la derecha, que me da un momento positivo. La distancia de G multiplicada por la fuerza aplicada en el punto G, que nos da un momento negativo igual a cero. Despejamos de X para que nos dé 300. Hacemos la sumatoria de fuerzas en la vertical igual a cero. Y tenemos la reacción a Y hacia arriba positivo. La reacción en G hacia abajo negativo igual a cero. Nos despejamos a Y y nos da 100. Para la sumatoria de X, buena horizontal igual a cero. Tenemos a X que lo colocamos hacia la izquierda negativo, más de X que lo colocamos hacia la derecha positivo igual a cero. Despejamos a X y nos da a X 300 kilogramos. Tanto de X como a Y y a X nos dio positivo. Eso significa que los sentidos que le dimos a cada una de las reacciones es correcto. Ahora vamos a tomar una sección de esta armadura. Vamos a partir la armadura entre el punto B y C, tal como lo muestra acá. Tomamos la sección, suponemos las fuerzas B, C, B, F y B, E con los sentidos como están dispuestos. Y estas fuerzas B, C, B, F y F no las conocemos, pero en el punto B tenemos dos incógnitas. Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el punto B iguales a cero. Y tenemos que la distancia AD multiplicada por DX con momento positivo de distancia AB multiplicada por la reacción AY me da momento negativo, despejamos EF y nos da a 200. Después realizamos una sumatoria en el eje Y igual a cero y tenemos AY positivo menos BF. BF proyectado sobre Y multiplicándolo por el seno de beta hacia abajo negativo igual a cero, despejamos BF y obtenemos 141. En la sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, tenemos AX negativo más DX positivo más BC que lo suponemos hacia la derecha, más BF proyectado sobre el eje X multiplicado por el coseno de beta menos EF que lo supusimos hacia la izquierda igual a cero. Luego la ecuación despejamos BF y nos da 100 kilos. Tanto EF, BF y BC nos dieron positivo los valores de la fuerza, lo que significa que los sentidos que le dimos a las fuerzas en los elementos BC, BF y EF son correctos. Ahora vamos a hacer un corte entre los puntos A y B y nos queda de esta forma la sección. Suponemos también, suponemos también la fuerza AB, AE y DE. Y vemos que tenemos dos incógnitas en el punto A, que pasan por el punto A. Entonces, hacemos una sumatoria de momentos en el punto A igual a cero y tenemos la distancia AD multiplicada por DX nos da un momento positivo. La distancia AD multiplicada por DX nos da un momento negativo igual a cero y despejamos DE y nos da 300. Al hacer la sumatoria de fuerzas en la vertical igual a cero, tenemos AY positivo menos hacia abajo AE por el seno de beta para proyectarlo sobre la vertical igual a cero la ecuación. Despejo AE para obtener 141, hago una sumatoria de fuerzas sobre la horizontal igual a cero, tenemos menos AX más DX más AB más AE proyectado sobre la horizontal por el coseno de beta menos DE. Y la ecuación igual a cero, despejamos AB, la cual nos da 200. Los tres valores de E, AE y AB nos dan positivos, por lo cual sabemos que los sentidos que le dimos a cada una de las fuerzas de los elementos son correctos. Ahora vamos a hacer un corte en la sección en el extremo derecho donde tenemos los puntos CF para conseguir de esta forma tenemos la sección y conseguimos o vamos a conseguir las fuerzas en los elementos CG y FG. Simplemente hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero y tenemos AY positivo menos CG proyectado en el eje X con el seno de beta. Igualamos a cero y igual a cero y igual a cero y igual a cero y igual a cero y tenemos menos la reacción AX más la reacción DX más CG positivo proyectado sobre la horizontal con el coseno de beta menos FG. Igualamos a cero y igual a cero y igual a cero y despejamos FG para que nos dé 100. Los dos valores nos da positivo, lo cual significa que el sentido que le dimos a ambas fuerzas es correcto. Finalmente vamos a identificar cual de las barras está a tracción y cuales están en compresión. Por lo menos en el último cálculo que hicimos que encontramos las fuerzas CG y FG, CG está saliendo del punto C, lo cual significa que también sale del punto G. FG entra el punto F, lo cual significa que también entra del punto G. Veamos, la barra AB sale de A, significa que también sale de B. la fuerza de la barra de E entra a D también, entonces entra a E. B, y así sucesivamente con los demás elementos. Y identificamos a B, que se encuentra a tracción, ya que salen las fuerzas de ambos nodos, están a tracción. B, C está a tracción también, C, G a tracción, F, G está a compresión, ya que las fuerzas entran a los nodos. Igualmente, E, F está a compresión, D, E, compresión también. Y las diagonales, A, E, atracción, B, F, atracción. Te invito a dejar en los comentarios una sugerencia para el tema de los próximos videos. Gracias y no olvides dejar tu like, suscribirte y para que me apoyes, comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!